¿Qué es la Conect Bogotá Región? ¿Qué es la Conect Bogotá Región? Y la pieza audiovisual debe durar máximo 3 minutos y pues creo que lo más importante es el premio, ¿no? La persona que gane va a viajar una semana con todos los gastos pagos a Silicon Valley. El regalo incluye los tiquetes, el alojamiento, los traslados, la alimentación. Y pues para quienes no lo saben, Silicon Valley es una región en San Francisco, California que es considerada la cuna del emprendimiento y la innovación en todo el mundo. Silicon Valley ha visto nacer empresas tan famosas como Apple, como Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Yahoo, Amazon y todas estas grandes tecnológicas del mundo que hoy son como empresas que solemos admirar los jóvenes. Entonces creo que la invitación está hecha a que quieran participar, a que quieran tener esa experiencia de viajar durante una semana y conocer cómo operan estas grandes empresas. Todos los términos y condiciones los pueden encontrar en nuestra página web www.connectbogotá.org slash premio Silicon Valley